Pedallo, ¿cómo están las cosas? Hermano, estamos bien. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, una vez más, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Muy agradecido, Joel. Es más, te quiero como quieras, papi. Como quieras te quiero. Gracias, gracias. Pero de verdad, me siento orgulloso estar aquí con ustedes. Qué bueno que te ha parecido todo esto, el ambiente del spot aquí en Madrid. Es la primera vez. Eso es verdad. Sí, primera vez y cuando llegué quedé impresionado. Te felicito. Gracias. Bueno, los felicito a ambos. Gracias, gracias. Porque realmente ustedes es como Batman y Robin. Batman. Dijeron Batman y Robin. Batman. Dijeron a mí Batman y a ti Robin. Está bien, eso después lo discuten ustedes. Ah, está bien, exacto. Yo como soy en persona. Realmente los quiero felicitar, hermano. Gracias, gracias, gracias. El cambio, acuérdense que yo vengo prácticamente igual que ustedes. Ya. Desde abajo. Yes. Y he visto el cambio favorable. Yes. ¿Me entiende? Y realmente eso me hace sentir orgulloso. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a un millón. Se ha aprendido mucho en el camino. Oh, sí, definitivamente. Y se sigue aprendiendo. Pelayo, ¿cómo te va en WLC este año 2024? Porque WLC ha empezado en grande, pero quiero saber de tu parte lo que has visto, lo que ha pasado en Euphoria, en las diferentes carteleras recientes, en lo que pasó este pasado sábado en La Hora de la Verdad. ¿Cómo ve WLC? Mira, realmente yo digo que este es mi año. Ok. En WLC. Y eso lo voy a dar por hecho, porque este va a ser mi año. Yes. Bueno, sabes que mucha gente siempre ha dicho que yo soy muy controversial. No soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero yo siempre he dicho que en el cuadrilátero, mientras Pelayito Vázquez esté ahí encima, se tiene que respetar las reglas. O sea, no puedes tirar el libro por encima de las cuerdas mientras yo esté ahí. Así que te digo que WLC cada día, cada año, se va formando mucho mejor. Qué bueno. Bueno, rapidito, antes de ir con Emanuel. Claro. Windy Saez envía saludos, dice por aquí, un gusto poderlos saludar. Y es un placer para mí compartir Camerino con un gran ser humano y un árbitro tan completo como mi jefe Pelayito Vázquez. Windy, gracias. Besitos, mi amor. Gracias. Guillermo Betancourt pregunta, Pelayo, ¿cómo es la visión del Camerino de WLC en estos momentos? Mira, mano, es una visión espectacular. Es una visión de compañerismo. No al 100%, pero da gusto llegar a los Camerinos de WLC. Sí, muy bien. Yo personalmente crecí viéndote desde los tiempos de Dorado de la Idol Lua. Mi pregunta es, has pasado durante todo este tiempo, has experimentado tanto ser árbitro como luchador, entre yo me imagino que otras facetas por igual. Ese aprendizaje, esa experiencia y ese cambio que ha dado la lucha libre, ¿verdad? Desde esos tiempos hasta ahora. ¿Cómo lo ha visto Pelayito Vázquez? Mira, hermano, realmente la lucha libre desde que yo comencé siempre ha sido respetada. Pero ya estos últimos años, los luchadores, y me van a perdonar, pero los luchadores que nos han tocado en esta época, no han sido fácil. ¿Por qué lo dicen? Porque tú tienes un luchador hoy, en tu empresa, como campeón, lo ayudas, lo coges de la mano, lo llevas a la cima, y al otro día se te va para otra empresa. Yo entiendo que eso no es profesional. Hermano, si usted está en una empresa, y usted se va a ir de esa empresa, cumpla con esa empresa, y vaya a donde quiera ir. Terminará al 100%. Claro, termina al 100%. Deja las puertas abiertas, porque ¿sabes lo que pasa, Emma? Y Joel, que se van, hablan peste de la compañía, y a los tres años, a los dos años, chacho, tú le das demasiado, a los tres meses, hermano, están llamando. Ah, mira, a ver si me das la oportunidad, pero ¿y para qué te fuiste? ¿Por qué estás hablando mal de la empresa? Usted tiene algo que decir de la empresa, vaya a donde el dueño. Correcto. No estés en las redes sociales, hablando cosas que a veces son mentiras, porque a veces son mentiras, para después estar pidiendo trabajo. Porque despotricar cosas en público, cuando en privado se puede lograr el mismo resultado. Claro, yo siempre he dicho que los baños sucios se lavan en la casa, hermano. Correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta a esta nueva generación de luchadores? Capacidad, entendimiento, sabiduría. Palabra importante. Y sobre todo, respeto a la industria de la lucha libre. ¿Qué piensas sobre Yovica y Edi Colón dirigiendo WWC? Bueno, yo pienso que Yovica y Edi Colón están haciendo, por lo menos Edi Colón, yo entiendo que lo que está haciendo es jugando a ser jefe. Porque yo estoy seguro que ese puesto le queda demasiado grande. Y obviamente Yovica está haciendo lo que está en sus manos. Porque realmente teniendo a Edi Colón ahí, tenemos un Gilbert, que... bueno. Y lo voy a decir también, un Saban. ¿Por qué? Y tienes un Saban ahí cuando tienes a Yovica solo. Tienes a Rey González prácticamente con las manos atadas. Por eso, hace varias semanas atrás, Diabólico quiso pasarse de listo con este servidor. Sí. Y no le fue bien. Guau. Pelayo, te lo dije antes de comenzar y estuviste de acuerdo. Y quiero tocar este tema porque estamos aquí en Guadalupe. Y mucha gente se preocupó por esto. Y quiero dar un brinco a una situación personal que viviste básicamente hace un año atrás. Vimos en los medios de Puerto Rico que fuiste arrestado. Te acusaron, ¿verdad? De momento dejamos de ver eso. No lo vimos más nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, mucha gente me escribieron, muchos hablaron, muchos dijeron cosas, por decirlo así, feas. Pero quien me conoce, sabe quién es Pelayo Vázquez. Y vamos a sacar a Pelayo Vázquez. ¿Saben quién es? José Luis Vázquez Ramos. Me conocen desde chamaco hasta esta edad. Eso ha quedado en nada porque eso mismo fue lo que pasó, Joel. Nada. Por eso la noticia no siguió corriendo más allá de donde tenía que correr. Tal vez la gente dice, ¿por qué no di explicaciones? Te las voy a dar ahora. Ok. Porque es mi vida personal. Usted pregúnteme de la lucha libre y te voy a decir de la A a la Z. Neta, mi vida personal queda de mí, yo decirlo o no decirlo. Así de simple. Veja acá, yo tengo una pregunta. Y esta yo creo que es la pregunta más importante, no, de la más básica. Se la va a desquitar. Ahí va. No, 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 yo me desquito fuera del aire. Ah, ok. Es una pregunta básica. ¿De dónde sale Pelayo? Uh, esa es buena. Es buena. Mira, yo trabajaba, yo trabajaba el SWIFT, ayudante de cocinero. ¿Aquí en Humacao? En Humacao. Ajá. Sí, sí. Yo, para que sepas, yo soy natural de sidra y criado en sidra. Adoptado por Humacao. Humacao tiene gente culta. Claro, claro. Sí. Entonces, cuando yo, cuando yo trabajaba en el SWIFT, chamaquito con Guille, tú sabes, me doblaba las malditas. Y había un compañero de trabajo que fue el que me puso Pelayo porque había un voceador que era Pelayito Hernández. No me equivoco. Ok, yo lo voy a escuchar. Y entonces él me puso Pelayito. Pero, rapidito, cuando yo empecé en IWA, cuando Héctor, voz de trueno, me dijo, ¿cómo tú te llamas para presentarte? Yo le dije, pues, ¿me vas a presentar como José Vázquez Pelayo? Ah, pues, está bien. Y cuando me mencionó, y con ustedes, árbitro Pelayito Vázquez. Y yo dije, pero, ¿qué jayo? ¿Quién jayo le dijo a este Pelayito Vázquez? Sí, yo le dije José Vázquez Pelayo. Entonces, cuando esto le entra, yo le digo, hermano, ¿por qué me cambió el nombre? Chacho, es que ese nombre tuyo, demasiado de largo. Y yo le dije, no, no. Pero es que así es que yo quiero que me presentes. Ok. Y él me dijo, pues, yo no te voy a presentar así. Te voy a presentar. ¿Por qué hay? Porque yo soy el que presento. Y yo le dije, pues, está bien. Ni modo. Ok. Y gracias a Héctor Melende, Héctor, quiero darte las gracias una y mil veces por lo que hiciste por mí. Y WA tenía los mejores nombres de árbitro en ese momento. Tenía Pelayito, tenía Pikachu. Frank Paco. Frank Paco. Ricky Alpachino. Alpachino. Tenía los mejores nombres. De verdad que sí, de verdad que sí. O sea, que era a trueno que se le ocurrían esas cosas. Sí. Es él. Y todavía lo sigue haciendo. Mira qué cosa. Héctor todavía lo sigue haciendo. Héctor, si estás conectado, ¿qué nombre le pondrías a Joel de árbitro? Sí, sí, dale Héctor, dale esa. Dale esto, que tú eres un duro, Héctor. Dale, dale. Ay, ay, ay. Este sábado, vamos a cambiar rápidamente a este sábado. W Lucy regresa a tu pueblo, a Sidra. Sí, sí. Al pueblo que te vio nacer, al pueblo que te vio crecer. Por aquí tenemos la gráfica y la vamos a colocar por aquí. Ahí está. La acción de la superestrela de la lucha libre. Este sábado 16, desde las 8 de la noche, en el Coliseo Juanito Cabello, en Sidra. Yo quiero que tú me describas, tú que los conoces muy bien, cómo es la fanaticada de Sidra con la lucha libre. Mano, yo te digo que a mí Humacao me encanta, pero Sidra me fascina. Te lo digo. Esa gente de Sidra, mano. Yo me siento orgulloso donde quiera que me paro decir que soy citreño. Al igual que me siento orgulloso decir que soy humacaeño. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo creo que ha sido la única persona con privilegio de tener dos pueblos. Y dos pueblos buenos. Porque si la gente de Humacao son buenísimos, las de Sidra son espectacular. Créeme que sí, Joel. Si puede, bueno, tú has ido a Sidra. Sí. Y tú has visto cómo la gente en Sidra te tratan, te tratan con un respeto. Cortesía. Una cortesía realmente da gusto llegar a Sidra. Así que, gente, de esa es la oportunidad de llegar a la cancha de Sidra. Porque lo que va a ver es un manjar de lucha. Eso es correcto. Y eso va a ser este sábado. La acción de W Lucía es este sábado. Luego de un eventazo como lo fue la hora de la verdad. Que están en ruta ahora, camino a la gloria. Que va a ser el de arriba. El sábado de gloria. Que está bien interesante. Así que les invitamos a que estén en sintonía de la programación de W Lucía. La programación de Contraloa para más información. Mira, por ahí están escribiendo Joel Cabeza de Coco Torres. Jaja, qué gracioso. Saludos a él y al medio. Todas las cosas como son. Yo, ¿verdad? Hay que aceptar la realidad. Adán Pacheco está conectado. Saludos a Adán Pacheco. Adán Pacheco. Cuando se habla de gloria, se habla de Adán Pacheco. Cuando se habla de fotografía profesional, se habla de Adán Pacheco. Ah, sí, porque en el camerino yo tengo unos gloriosos que hay para... Ah, no, 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 no. Gloria de la buena. Ah, ok, ok. Gloria de la buena. Ok, ok. Sí, sí, no. Me la dejé de vacío. Joel, es que es la verdad. No, no, chacho. A veces en el camerino se pasan unos... Sí. Sí, que se creen jefe y todo. Mira, por ahí... Bueno. Por ahí... Dicen... Ustedes me dijeron que esto era un poquito caliente. Ah, no, claro. Sí, definitivo. Aquí se puede, claro. Por ahí... ¿Me he dicho el nombre yo? No, 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 no. Tú dijiste Lidl, qué sé yo, algo así. Gloria dijiste. Exacto. Ok. Por aquí hay alguien que está escribiendo que mucha emoji de chocolate, voy a ponerle así, pedallo. Y dice Luis Orlando Toledo. Ay, papá. Casi nada. Pero mira qué fácil. Pero mira qué fácil. Toledo. ¿Por dónde te está escribiendo? Por aquí, por las redes sociales. Ah, por las redes sociales. ¿Pero por qué no llega? ¡Ah! ¿Por qué no llama? Date Sidra. ¡Date Sidra aquí! ¡Llega Sidra! ¿Para que tú veas? Así de ahí. Que todavía... Claro. ¿Que no sería buenísimo que llegue Sidra? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. O el próximo sábado que llegue... ...es sábado de gloria. ¡Guau! ¿Ya está? Yo te reto, te reto a que llegues. Si eres suficiente hombre. Porque por las redes, claro, por las redes... ...tú montas un edificio, hermano. ¿Cómo? Pero parece aquí de frente, a ver si es verdad. Anda, pal. Nunca te he tenido miedo, ni te voy a tener tampoco, Orlando, para que lo sepas. Esto es una guerra eterna. No, no, claro. Porque, oye, las redes es como un papel... ...con un papel y un lápiz. Sí, sí. Que eso aguanta todo lo que le escribas. Correcto. Seguro. Es verdad. Pero entonces, ¿por qué no me lo dices de frente? Lo mismo que escribe, dímelo de frente. Claro. Es verdad. Llega Sidra. Si tienes los pantalones en tu sitio, si es que tienes pantalones, ¿verdad? Si no, pues lo que tú puedas entender, con lo que puedas llegar, llégate a Sidra, vamos. Fácil, ahora sí, la oro sí es de dos, pero ir para arriba. Eso es verdad. No tiene que doblar a ningún lado. Él sabe dónde es Sidra. Porque él ha ido. Ok. Allí yo le he dado a un par de bofetas también. Uy, me imagino cómo es así. Y si llega, se las doy otra vez. Y en mi pueblo, en Sidra, más rápido. El momento más retante o más difícil en tu carrera de la lucha libre profesional. Ya sea como árbitro, ya sea como luchador, ya sea como creativo. Mira, el momento más retante de mi vida, aparte de la lucha libre, fue cuando estuve el accidente. Realmente, pensé que me iba a morir. Yo estoy vivo de milagro. Gracias a Papito Dios y gracias a mi compañera, que es la que vive conmigo, que fue la que me sacó del vehículo y me socorró todo el tiempo. No sé si lo dije bien, pero... Y estuvo ahí todo el tiempo conmigo. Se lo quiero agradecer. Y voy a estar agradecido toda mi vida, porque si no hubiera sido por ella, Joel. Y Emma, créeme que ustedes no me estuvieran aquí. Ha sido el momento más difícil de mi vida. Wow. Todavía me acuerdo cuando recibí esa noticia. Saludos a Willy Urbina. Gran amigo. Saludos a Willy. Te quiero. Me dijo, pasó esto con play. ¿Cómo va a ser? Y me acuerdo que cuando hablamos, estaba en centro médico. Centro médico. Todavía, para que sepa yo, él todavía. No veo bien por este ojo. Ok. Todavía. Y todavía tengo cositas en el cuello. Un par de cositas ahí, pero nos sentimos mejor. Ready para meterle las manos a Orlando. Meta personal y o profesional que tengas en esta etapa de tu vida. Bueno, te voy a decir algo y va a sonar, que van a decir que está loco, pero... Yo me vivo el día a día, porque yo sé cuándo nací, pero no sé cuándo voy a morir. Y eso me lo dijo un doctor, que yo pensaba hacer con mi vida. Yo le dije que estaba planificando un retiro y me dijo, tú sabes cuándo tú vas a morir. Y yo le dije no. Y entonces, ¿por qué estás planificando? Filosofía de vida. Tú no sabes si te vas a morir mañana. Tú no sabes si te acuestas hoy. Por eso yo me disfruto todo lo que hago, día por día. Mañana cuando llegue. ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. Cuando me levante, te diré qué es lo que voy a hacer. Exacto. Esa es mi meta y va a seguir siendo mi meta por el resto de mi vida. Disfrutarme el día como Dios me lo da. Así que, hagan lo mismo ustedes. Y al final de cada día, se lo agradecido. Sí, señor. Así mismo es. Siempre. Siempre. Y nunca, Joel, nunca deben de despegar los pies del piso. Muy bien. Que hay mucha gente que se le da la oportunidad, despegan los pies del piso, y se creen que es la última Coca-Cola del desierto, y se estrellan. ¿Sabes por qué? Porque las estrellas están bien altas y se caen solas. Sin nadie tocarla. Así mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. Eso es así. Cuando despegan los pies del piso, y dejas tu humildad atrás, hermano. Así es. Eso es para ti también. Ey, pero chico, ¿a quién tú le dices eso? No, no, no. Es que te tengo que saber. Déjalo. Es que yo te digo que... Yo sé, yo sé, yo sé. Yo voy a aprender de emo, ¿oíste? Chacho, ¿oíste? Hay puñistas también. Ay, Dios. De vez en cuando. Ah, pues para ti también, ¿oíste? Aquí fue. Para ti también, para que lo sepas. Que llegas allá y no, no, no. Ah, pues está bien. Orlando Toledo contestó, te veo muy pronto. Emoji de puñito, puñito, puñito. Que no diga muy pronto, que diga fecha. Tiene miedo. Es más, ¿sabes qué? Si no tienes el dinero para el pasaje, yo me comprometo contigo de yo pagarlo. Oye, ¿o él te busca? Ah, no, yo él lo va a buscar. Sí, sí, yo él lo va a buscar. Yo voy a pagar el pasaje y yo él lo busca. Ya está, ahí está. Ya, no digas que me vas a ver pronto. Usted lo que tiene es que llegar. Usted sabe dónde tiene que llegar. No sea tan cobarde. Nosotros te damos las gracias, Pelayo, por haber estado aquí con nosotros en el estudio. Hay que traer a Pelayo abajo. Sí, 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 sí. Definitivamente. Pelayo está aquí cerca. Cuando ustedes me digan, yo llego a pie, hermano. Pelayo, si yo vivo aquí al lado. Pelayo, queremos tirar fuego hoy en la radio. Perfecto. Sí, sí, me llaman, pero yo llego. Ya está. Excelente. Eso me gusta, me gusta. La invitación a la fanaticada a que se desita este sábado en la cancha bajo techo de Sidra. Fanáticos de la lucha libre, ustedes quieren ver un manjar de lucha libre. Usted tiene que darse cita en Sidra. Empezamos a las ocho, ocho y media. No se lo puede perder. ¿Sabes por qué? Porque donde está Pelayito, siempre hay bofetas. Ave María, yo creo que ese es el closing perfecto. Con eso cerramos. Pelayo, gracias por haber estado aquí. Mucho éxito. Y qué bueno que todo va bien, Tompa, contigo, hermano. Gracias a ustedes, brother. Los felicito. Muchas gracias. Gracias a un millón. Pelayo, va, que es aquí con nosotros en el spot. No, va a ser allá. ¿Va a ser dónde? Imagínate. En el único programa. En el único programa de la radio puertorriqueña dedicada exclusivamente a lucha libre, cine, gaming, cultura popular, tirar par de pollitas y mucho más. Esto es el spot. ¡Suscríbete al canal!